Seguimos en vivo desde el Senado de la Nación, Salón Eva Perón. Me encuentro acompañada por el senador Humberto Esquiabón y la provincia de Emisiones, presidente del Bloque Pro. Senador, muchísimas gracias por acercarte. Gracias a ustedes. Bueno, estábamos comentando con mi compañera Gilda Muñoz que una semana muy cargada, hoy es un día muy cargado de actividad, 12.30, se estipula el tratamiento de los proyectos de ley para reformar la composición de la Corte. ¿Qué lectura hace de estas iniciativas? Bueno, es una iniciativa que se inscribe en esta embestida del kirchnerismo contra la justicia y contra la Corte en particular. Nos parece absolutamente extemporáneo. Si tanto les preocupa que la Corte tenga más miembros, deberían empezar por mandar los pliegos para el miembro que está faltando. Recordemos que cuando renuncia Elena Hayton de Lolasco, queda vacante un integrante de la Corte. Si acá hubiera consenso, que sería lo deseable que nos pongamos de acuerdo, no en un juez partidista, en un juez probo, un juez con la suficiente idoneidad que no sea discutida por nadie, entonces de esa manera vamos a empezar a jerarquizar la justicia y la política. Nosotros estamos de acuerdo en que esto tiene que partir de un consenso. Acá el número frío no alcanza para nadie, porque nadie va a tener los dos tercios más allá de la reforma que se haga para nominar y elegir un integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acá lo que debería pasar, como pasa en las democracias más adelantadas del mundo, es que la política se ponga de acuerdo, no en un partidario, insisto, en un juez probo que pueda tener el consenso absolutamente de todo, de la política, de los académicos, de los profesionales, y que nos dé garantía de independencia, porque lo que nos hace iguales ante la ley es una justicia independiente. Más allá de eso, senador, mismo en muchos países, por ejemplo, Argentina y Uruguay creo que son los únicos casos que tienen una corte de 5 miembros, hay otros casos con de 7 como mínimo. ¿Cree que es necesario, más allá de estas iniciativas del oficialismo, modificar el número y sobre todo teniendo en cuenta que las propuestas apuntan a más federalismo o a la paridad de género? ¿Cree que son cosas que se tienen que modificar? Lo del federalismo lo veo absolutamente innecesario, porque esta es la casa del federalismo. La mejor garantía de que vamos a elegir de acuerdo a criterios federales es que hacen falta dos tercios de la Cámara, que justamente, de donde todas las provincias somos iguales, más allá de la cantidad de habitantes, la riqueza, etc. O sea que el federalismo lo garantiza el propio Senado de la Nación. Eso me parece una estrategia de marketing que no comparto para nada, bajo ningún punto de vista. Lo de la paridad de género es un tema que habría que analizarlo, me parece que lo estamos imponiendo en casi todas las instituciones, no veo por qué no se puede analizar el tema acá. Y lo del número es un tema matemático. Acá lo importante es que entendamos que los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben surgir de un consenso que apunte a la independencia, a la idoneidad, eso debería ser el norte para elegir un miembro de la Suprema Corte de Justicia, y no un toma y daca entre partidos políticos, porque de esa manera estamos desprestigiando a la política y a la justicia. Bueno, hoy estamos hablando de la Corte, pero hasta hace muy poco tiempo, la semana pasada, y se sigue hablando del tema del Consejo de la Magistratura, el Senado sacó una media sanción, no fue acompañada por la oposición, pero finalmente se vencieron los 120 días, y mientras tanto de ambas cámaras se designaron a los representantes. ¿Qué lectura hace? Bueno, nosotros ya tenemos presentaciones judiciales en dos instancias, una en el juicio que ha hecho el Colegio de Abogados por la inconstitucionalidad de la 26080, pero además hemos radicado un amparo en primera instancia, porque vemos que se está burlando lo que dice la ley y lo que dice el fallo de la Corte. Acá se alteraron de manera artificiosa bloques para que el kirchnerismo tenga la segunda minoría y nomine, en este caso, al senador Doñate como representante ante el Consejo. Y hay una prueba palmaria de esto. Primero que lo hicieron extemporáneamente. El 15 a la medianoche venció el plazo, son días corridos, que establecía la Corte. En ese momento, la segunda minoría era el bloque pro que nominamos a Luis Juez y a quien les habla como suplente. El 16, sábado, teóricamente, se presenta una nota donde se reconfiguran el bloque de frente de todo en dos bloques. El miércoles, advertidos de que el senador Recalde y el senador Doñate formaban parte de la segunda minoría e iban a tener la mayoría, lo pasan a Recalde, al bloque de los gobernadores y a María Eugenia Catalfamo, lo sacan del bloque de los gobernadores y lo ponen en el bloque de Unidad Ciudadana, el bloque más kirchnerista. Evidentemente, es artificiosa, es irreal esta maniobra. Con eso queda demostrado que se hizo para burlar lo que dice la ley y lo que dice el fallo de la Corte. ¿Cree que se podría haber llegado, más allá de que, bueno, la verdad que no son momentos de consenso, muchas de las iniciativas que salen aquí en Senado, porque el oficialismo tiene los números, en diputados no trascienden, pero ¿cree que podría haber sido posible llegar a un acuerdo con respecto a la cantidad de miembros, teniendo en cuenta que la oposición también había presentado otros proyectos para reformar la composición? Nuestra vocación siempre fue discutir, pero nos dicen esto se vota así, si te gusta y si no, no lo votes. Nunca hubo margen ni ámbito para buscar un consenso. Y nosotros hemos demostrado que estamos abiertos a ser una oposición responsable. O recordemos, hace muy poco tiempo, el bloque de Juntos por el Cambio contribuyó a evitar que la Argentina caiga en default, porque más allá de nuestros intereses particulares, pensamos en los intereses del país. Somos una oposición responsable que aspiramos a volver a gobernar. Y entonces tenemos que ser responsables, porque está en juego el destino del país. Siempre estuvimos abiertos a la búsqueda de consenso, pero lamentablemente nunca lo hemos podido lograr. Senador, muchísimas gracias por acercarse aquí a la Asumen Parlamentario. Gracias a ustedes, muy amable. Nosotros nos vamos a ir a una pequeñísima pausa.